¿Sabías qué? La primera vez que Roberto Gómez Bolaños interpretó al Chapulín Colorado tenía 41, y luego con el Chavo del 8, tenía 42 años. Este programa dejó de ser grabado en 1980. Sin embargo, el programa tiene éxito hasta la fecha, con él se puede afirmar que un trabajo bien hecho, puede cosechar frutos indefinidamente. Y que nunca es demasiado tarde para empezar.